... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Yo creo que ha sido un partido, en línea general, muy igualado. Ha habido momentos que se podía inclinar más hacia uno, momentos que se podía inclinar más hacia otro. La parte final se inclinó hacia nuestro favor, pero en líneas generales ha habido bastante igualdad. Y bueno, nos vamos con la derrota porque ellos han encertado, han metido el gol. Nosotros no lo hemos metido y, bueno, pues al final decide el acierto. Y bueno, pues te vas que, bueno, satisfecho porque creo que hemos hecho un muy buen partido, hemos competido muy bien. Pero, bueno, con el sabor agriduce de no haber sacado nada cuando el equipo compitió para sacar algo, ¿no? Sí, ya prevíamos que era un partido muy complicado. A ver, Zambal es un equipo porque está bien, ¿no? Y nosotros, pues bueno, igual hemos acusado un poquito el cansancio y no hemos encontrado las vías que habitualmente usamos, ¿no? Para ser capaces de llegar a los partidos. Hemos recurrido a otro plan y, bueno, nos ha salido bien, ¿no? El equipo ha sabido sufrir y ha sacado un partido importante adelante, ¿no? Esta tesitura que estamos ahora con partidos de sábado, martes, sábado, pues es importante que el equipo no se excentre, ¿no? Del principal objetivo que es la liga. Gracias. 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 Gracias.